... Estamos en Murcia Gastronómica 2017, estamos con nuestra amiga Aurora Torres Mora, miembro del grupo y súper participativa muchas veces con sus recetas dentro del mismo grupo y se ha involucrado en un proyecto en la lucha contra el cáncer a través de su restaurante y queremos que nos lo explique un poquito y ya la entrevistamos un poquito más como es habitual de nosotros. Primero explícanos un poquito cuál es el proyecto que te vas a embarcar, con quién, cómo, cuándo y todo lo que quieras aportar del mismo. Pues mira, la idea salió de la nada, la idea salió estando en la peluquería y salió empezando donando el pelo y poco a poco salió la idea de cómo hacer... Yo le doné bastante antes. Bastante más que yo, bastante más cantidad. Entonces salió la idea de ahí, por qué no hacer algo más. Y hemos hecho un menú, Estrella Carrillo me va a ayudar, es una persona fantástica y se involucra muchísimo en todos estos... Y me tiene una mesa solidaria también, que me iría a echarle una mano también. Y entonces vamos a hacer el día 13 de diciembre una comida... 13 de diciembre de 2017. De nada, dentro de ya. Y vamos a hacer una comida y todo lo que podamos donar, todo lo que sea que estamos pidiendo colaboraciones, proveedores, todo lo que podamos donar se va a donar. ¿Vas a hacer alguna mesa cero, silla cero? Sí, porque pensaba que era muy chiquitín y ya empezó la cosa a crecer, a crecer, a crecer y entonces se puede colaborar desde 5 euros. O sea que todo el mundo puede colaborar, desde aportar... Venir a comer, perdón, estoy yo con la manía que es que en principio era cena. En venir a comer, tanto como colaborar simplemente con 5 euros... El número que va a aparecer debajo de la imagen es donde podéis introducirlo en el banco, si no es por todo profesional, luego un número de cuenta. Entre esta causa de esta enfermedad que realmente nos llega a todos, directa o indirectamente nos llega a todos, está el tema de la dignidad en la mujer cuando en el cáncer de mamá se quedan sin pelo, ¿no? Sí, porque en este caso es sobre el cáncer de mamá, más no sobre el cáncer en general. Sí, vamos a hacer un poco... Por eso somos mujeres las que cocinamos y las que nos ponemos en la piel de... Aunque es una enfermedad que también afecta en los hombres, pero bueno, siempre es más... Bueno, pero en el mayor de los casos, por desgracia, creo que es una enfermedad que nos llega a todos y creo que es una enfermedad que, por desgracia, el cáncer de mamá nos llega más a las mujeres y además es una enfermedad que te deja sin dignidad. Como mujer, las personas que se quedan sin pelo no tienen derecho a tener una peluca y para mí eso sería, aunque son un poco frígolos, es necesario para tener una enfermedad digna, ¿no? Ya que la tienen, porque hay cánceres que son terminales, pero por lo menos tienen una enfermedad digna, ¿no? Y entonces vamos a intentar apoyar lo máximo posible y cualquier ayuda es buena. Sí, sí, cualquier ayuda contra el cáncer siempre es buena y siempre es necesaria, y sobre todo porque es una enfermedad que, por desgracia, por muchísimos parámetros que tenemos actualmente en la vida que llevamos, aumenta paulatinamente en todos los sesos. Me parece un detalle y un acto por nuestra parte muy loable. ¿Lo vais a seguir repitiendo más, de forma más seguida, yo que sé, anualmente o tal? Más seguida por el trabajo que tenemos las dos, que somos una... que no paramos. No sé si lo haremos más seguida, pero por lo menos anualmente... ¿Pensáis hacer algún tipo de asociación, alguna cosa de estas? Surgirá seguramente. Sobre tú, ya un poquito ya hemos hablado de este tema, ¿tienes algún otro proyecto? ¿Solidarte en el restaurante que tenéis en Los Montesinos, que recomiendo ir siempre a comer, porque se come favorosamente bien, la herradura, no os olvidéis? Pues ahora voy a centrarme en el nuevo cambio de carta y en darle un enfoque diferente. He visto los menús que tienen en Navidad y en Año Nuevo y son fabulosos. Bueno, siempre nos gusta a la gente... ¿Por qué no cerráis en Nochevieja? ¿Y por qué no? Ya que trabajáis todo el año, solo cerramos el 24 de diciembre. Pues porque Nochevieja a mí me da la oportunidad, al restaurante le da la oportunidad de hacer los platos que yo realmente quiero hacer. Y es un trabajo enorme el que lleva, porque son las elaboraciones previas que llevan los días de Nochevieja, pero yo creo que me va a valer la pena. Como otras ocasiones te he dicho, ahora con el nuevo panorama de los nuevos cocineros, ¿algún cocineros que veas ahora mismo que te marque mucho, que quieras seguir más o menos su trayectoria? ¿Que me marque mucho? Sí, bueno, que te haya marcado. Que me haya marcado. Me imagino que te marque mucho, pero vamos, alguno de esos que te dijo... Para mí, el mejor del mundo mundial es Don Pedro Solíjano. Comida, actitud, humildad, sabiduría. Es que... Como le he comentado a tu compañía, ¿crees que en este momento hay muchas treitas del programa de la cocina? Mucha, mucha, que luego realmente no saben pelar, pero bueno, también es necesario que haya un poco de ruido y de espectáculo y un poco de show. Un poco de rock and roll en el mundo, lo que pasa es que a lo mejor se dosifica. Pues viene bien también un poco el tema de la gastronómica, bueno, la gastronomía tal, porque se da mucho a conocer y de pasada os arrastra a todo el mundo, lo que pasa es que a veces parece un poquito muy show, ¿no? A mi gusto. Yo desde luego como lo veo un poquito desde fuera, a veces algunas personas que veo demasiado show y a lo mejor dices, luego los conceptos gastronómicos que tienen tampoco son exagerados, ahora te quiero decir. Pero como... Lo que pasa es que la televisión es eso, ¿sabes? Yo sé que viven muchos de la televisión, tienen... y a lo mejor, pues eso, sin huir a televisión... Es un arma de doble fin. Te beneficia, pero luego van muchos críticos y cualquiera se siente... ¿Esperas que en algún momento este globo inmobiliario explote, bajos, ya no hay un poquito limpios, con lo que a cada uno... Ya está bajando un poquito y quítalo el resto. Ya está bajando un poquito y ya se está equilibrando un poquito la cosa, creo yo. Yo creo que al principio de los primeros años de programas de televisión había más expectación, más tal, pero yo creo que la gente ya va... Sí, bueno, también... Está un poco más calmada, está un poco más dosis. Como en todos los programas, las primeras ediciones son muy interesantes, luego ya parece un poquito más show, luego ya parece un poquito como que la gente va con un personaje a esos concursos, etcétera, etcétera. ¿Has pensado en algún momento participar en estos concursos? Pues sí, la verdad que sí. ¿Y qué tal ves el panorama en ese sentido? Pero, si te soy sincera, lo que veo es que a lo mejor hay mucho amigueo y mucha historia y... Yo soy una persona muy clara y... no me gusta desentemente bien. Ya. Un plato tuyo que pueden hacer todos nuestros amigos, aparte ya de las recetas que nos vas publicando de vez en cuando. Prometo que sean unas poquitas más. Sí, eso sí, quería dar un poquito una collejita aquí, pero bueno, algún platito así que sea sencillo para que todos... ¿Sencillo? Mira, hacer una buena paella de verduras, primero cortar todas verduritas cuadraditas iguales, sofreírlas con un buen aceite de oliva, con un poquito de tomate, nunca ponerle el sofrito, que no sea de cebolla, que hay... la cebolla también a daditos, hacerle un buen sofrito con tomate y un ajito rallado y luego saltear unos daditos de pulpo, añadirle un poquito de caldo de pescado y... Divino, ¿no? Y un arroz con pulpo de verduras... Delicioso. Te ves muy bien con las rutas puestas. Sí, pero en menos... dosificándome un poco, pero sí, yo creo que sí. Hasta que el cuerpo me aguante, sí. ¿Tienes algún proyecto, algún viaje, alguna cosita que te... tal vez que te haga gasto un momento para que vayas a hacer o algo? ¿Proyectos? Tengo un sueño, más que un proyecto, porque yo... Los proyectos los tengo... Los sueños los tengo a los grandes, ¿no? A mí me gustaría montar en un futuro no muy lejano, un restaurante que esté cerquita del mío, para que así me pueda... Me pueda compaginar con la familia y un poquito con esto, porque tengo dos niños pequeños y me gustaría montar un restaurante chiquitino en una mesita y hacer alguna cosita un poquito más gourmet, pero que no se despegue tanto. Sí, sí, que no tenga tanta distancia del tema, sino hacer como un poco... como en algunos sitios hay un restaurante más normal y otro un poquito más de receta, más elaborada y tal. En una entrevista que te hicimos ya hace unos años, habías comentado a lo mejor la posibilidad de hacer un específico de escuela, taller o algo por el estilo. ¿Tienes algo respecto a lo que... Es que en ese restaurante quisiera destinar... A una parte de... Una parte del restaurante... Y más de... Y más de... Y otra parte que fuera... Lo quiero hacer un poquito ahí... Siempre buscando nuevas ideas, nuevas ideas... Y metiéndose 50.000 proyectos de esta mujer. No para, es un término. ¿Quieres aportar algo más tú a la entrevista? ¿Animar a nuestros amigos a que vayan... Más de un restaurante? Nada, me gustaría animar a todo el mundo, claro, que con la... Pero más que fuera mi restaurante, pero ahora en este momento lo que más me gustaría es que la gente fuera un poquito solidaria con el tema del cáncer y que ayudara en lo que pudiera. Tanto donando el pelo como haciendo una pequeña donación de 5 euros, como simplemente... Lo que sea. Lo que sea. Porque entre todos somos tantos que entre todos y poco se haría tanto que... Pues nada. Ahora, desde aquí nos despedimos. Un placer siempre, Aurora. Y ya sabéis, un restaurante de la Herradura en Los Montesinos, Alicante. Cerquísima de Torrevieja, o sea que no tenemos excusa para acercarnos a él. Y se come fabulosamente bien, que os lo digo por propiedad y conocimiento de causa de que he comido muchas veces y se come fabulosamente bien. Muchas gracias. Bueno, como os estaba comentando en el vídeo, os voy a poner ahora el número de cuenta y nos quieren participar que van así como más tal. Bueno, también los patrocinadores y la gente que ayude un poquito en este tema. También es interesante que la gente sepa quién son y quién colabora con este proyecto. Bueno, te voy a nombrar primero a Rotary, un club rotario de Los Montesinos que está apoyándonos. De hecho, yo soy Rotary también. Y está apoyando muchísimo en la causa. Y claro, a Rotary, en todo lo que pueda apoyar, ahí están. Pues entonces, ya sabéis, más gente que apoya en la causa. No podéis, por 100 euros, los que no podéis ir al restaurante a comer, todos nosotros podemos sacar de nuestro bolsillo y participar en el número de cuenta que vais a ver debajo de la imagen. ¡Gracias!